En este canal encontrarás contenido de Review Noticias e Información Tecnológica Unboxing FRP Liberación y Ayuda para tu Android. Si el video te gusta y te sirve suscríbete, activa la campanita y regálame un buen like. Hola amigos del canal por aquí con un nuevo tutorial en este caso tengo este modelo que es el Elite T55 que le vamos a quitar este pin puede ser un patrón puede ser una huella lo que ustedes quieran por si en todo caso ustedes lo han olvidado esta es la manera de poderlo quitar. Recuerdo antes de continuar siempre que me regalan un like y activa la campanita ya que en el video me ayudan un montonazo suscribiéndose a mi canal me ayudan un montonazo y si les encanta la tecnología pues y saber de celulares pues tengo mi segundo canal en el cual subo toda clase de noticias tecnológicas y todo lo que tenga que ver con dispositivos móviles y tecnología. Bien cuando nosotros introducimos varias veces el patrón hasta nos tira una certificación o nos tira un aviso de que ya lo hemos estado 5 veces que esperemos 30 segundos. Quitando esto vamos a quitarle esto exactamente pero recordando de que haciendo este proceso se perderá todo lo del dispositivo ok no se podrá recuperar absolutamente nada a menos que ustedes tengan lo que es un backup en su cuenta google. Bien aquí lo vamos a apagar es la única manera de poder recuperar dispositivos sin se llevar a ningún lugar y si lo llevan a algún lugar pues tal vez les digan que es la única forma también. Que vamos a hacer aquí vamos a presionar power y volumen arriba consecutivamente para que entre en el recovery. Presionamos power y volumen arriba así como lo acabo de hacer ahora soltamos power y sólo nos quedamos con volumen arriba esto hará que entre en el recovery listo el android ahí está vamos a presionar otra vez power y volumen arriba para que entre en el recovery bien que vamos a hacer ahora vamos con volumen abajo hasta desplazarnos donde dice white data factory reset y le damos power bajamos donde dice yes y power otra vez y ahí se estará formateando listo vamos a otra vez hasta donde dice white cache partition le decimos que yes bajamos otra vez power y listo le damos ahí donde dice reboot system no con power otra vez y simplemente esperamos no conozco no conozco no Gracias por ver el video. Bien amigos aquí el dispositivo arrancado en una pantalla totalmente diferente como pueden notar simplemente es de darle aquí y hacer la configuración respectiva para cambiar el idioma de español y comenzar. Les recuerdo que si en la parte del wifi no les da esta opción de emitir y les da la opción de sí o sí ancla a una red wifi y les pide una cuenta o el mismo patrón que estaba constantemente diciéndoles es porque les está pidiendo su cuenta a google. Si no se la saben en mi canal está la opción para poderla quitar en este caso sí me da la opción de emitir y simplemente es de cuestión de configurar hasta llegar lo que es al menú. Aquí le damos siguiente, siguiente, omitir y hacer la configuración necesaria para llegar a lo que es el dispositivo con pantalla final. Bien aquí está, ahora voy a proceder a bloquearlo, lo desbloqueo y ven ya no tiene ningún ping ni patrón. Espero les sirva, me regalen un like y activan la campanita y ya que no olviden, me ayudan un montonazo. Nos vemos en la próxima, cualquier duda hacérmela saber.